Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí fue, ahí fue. Bueno, arrancamos. Abril 19 del 2020. Estamos haciendo esta reunión y este mensaje que queremos enviar a la opinión pública desde la Torre 9 de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valleupar. Hoy hemos tenido información a través de diferentes canales de televisión, emisoras y algunos contactos de nuestra familia por redes sociales de que en esta penitenciaría hay el primer contagiado con el COVID-19. El funcionario en mención se apellida Angarita. Entonces nos preocupa la situación que estamos enfrentando debido a que esta administración en coordinación con la alcaldía de Valleupar y la gobernación del Cesar no han hecho ninguna medida de prevención para que se mitigue la situación que estamos enfrentando. Sabemos que estamos siendo atacados por un virus que está atacando al mundo y que nos está poniendo en riesgo inminente.